En este momento estoy reparando una mesa, la estoy lijándole. Para poderle dar una nueva laca. ¿Y de cómo está esta madera? Esta me está hecha de una madera de cedro. Esta es la lija que utilizamos. Es para quitarle toda esta laca antigua que tiene. Si gustan, pueden probarle. Tienen que lijarla en este sentido. Si la lijan a lo contrario, se nos daña. Siempre tiene que ser así. Esta llave es para estos pernos, para ajustar aquí. Con esto ajustamos. Vamos por acá, también tengo otra mesita que está ahí también. Venimos por acá. Aquí tengo un mailecito que también le estoy pintando de blanco. Aquí tiene la madera, para eliminar los poros que tiene la madera. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!